Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta clase vamos a ver el review del UMI Max un dispositivo que muchos de ustedes han pedido y que la verdad me ha encantado una muy buena velocidad, bueno, vamos a conocerlo Y antes de continuar te invito a que nos sigas en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla no olvides dejarnos un me gusta bien grande para valorar nuestro trabajo aquí en YouTube y también suscribirte a nuestro canal Vamos a comenzar por el apartado físico y en cuanto lo tenemos en la mano vamos a notar que es un terminal bastante pesadito, concretamente tenemos 185 gramos es un poco gruesito, serían 8,5 milímetros y podemos observar que en la parte de atrás tenemos una curvatura que le da pues una pequeña ergonomía a la mano que la verdad queda bastante bien podemos adquirirlo en color gris y dorado, aunque a mi el dorado siempre me encanta vamos a ver los materiales de fabricación, tendremos pues en su totalidad la parte trasera en los lados tenemos metal y en la parte de arriba y abajo como pueden ver tenemos unas pequeñas banditas grises que le dan un toque pues bonito y en esta ocasión tenemos pues por cosas de la cobertura tendríamos lo que sería plástico en la parte delantera tendríamos lo que sería ya el vidrio y podemos observar también que las curvas de la pantalla 2.5G son bastantes pronunciadas por lo que hace que el terminal se vea redondito y la verdad se vea muy bonito tenemos también un muy buen aprovechamiento en la pantalla, los botones de navegación se pueden esconder y podremos observar que ocupa casi en su totalidad la pantalla en la parte de arriba tendríamos únicamente los sensores, la cámara y el altavoz en la parte inferior no tendríamos nada, por ahora luego veremos que tenemos acá que se esconde en este pequeño marco negro, en la parte de derecha tendríamos los botones de bajar y subir volumen, botón de power y en la parte izquierda tenemos la bandeja de la microSD y la sim y tendríamos un botoncito acá que nos va a ayudar a abrir cualquier aplicación que nosotros le indiquemos, en la parte de arriba tendríamos la entrada de los auriculares, en la parte de abajo la entrada de USB tipo C tendríamos también el altavoz, el micrófono y en la parte trasera tenemos la cámara, tenemos el doble flash LED y el sensor de huellas seguidamente vamos con la pantalla, tenemos un panel de 5.5 pulgadas maricado por Sharp, a una resolución de 1920 x 1080 píxeles Full HD, protegido por Corning Gorilla Glass 3 y tendríamos 401 ppi, tecnología 2.5D y la verdad esta pantalla me gustó mucho la verdad es que es una pantalla muy nítida, muy sensible lo que sería al tacto, tendríamos también opciones de modificar lo que sería la intensidad de color, tienen unas tonalidades lo que son las saturaciones muy bonitas, los colores se ven bastante vivos y la verdad a mi me llama bastante la atención por lo tanto vamos a poder disfrutar de un buen contenido vamos a ver también que los colores blancos y negros se presentan de una manera bastante correcta seguidamente vamos a ver un apartado que a mi realmente me enloqueció un apartado por los cuales me gustó mucho mucho este teléfono ya saben que lo estoy usando como mi teléfono personal y es un sensor de huellas dactilares ubicado en la parte trasera y la efectividad es de un 99,9% si me ha fallado yo creo que en el tiempo que lo tengo ya unas 2 semanas usándolo unas 2 o 3 veces es bastante funciona perfectamente no va tan rápido como quizás en algunos otros terminales pero el reconocimiento y la efectividad no falla para nada así que es un punto muy positivo en la parte de abajo se ubica lo que sería el altavoz y el sonido es muy normal pero si le falta algo de volumen es bastante flojo y así que les dejo la prueba ahora toca el turno de las prestaciones y el rendimiento de este teléfono tendremos como CPU la Mediatek Helio P10 octa-core a 1.8 GHz tendremos la Mali T860 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno quedando disponibles para el usuario 9 y también con la posibilidad de expandir esta memoria a 256 GB mediante micro SD es una configuración que ya hemos visto en muchos terminales la verdad es que funciona muy bien en cuanto a las aplicaciones ya sean redes sociales, sea ya para navegar editores de vídeo y en cuanto a los juegos eso sí por ejemplo cuando jugamos a Asphalt 8 o juegos que requieren muchísimos gráficos cuando ya la pantalla se llena de velocidad se llena de muchos detalles si notamos una pérdida de lag como es obviamente no es un terminal de gama alta pero la verdad es que en gráficos medios y en los demás juegos funciona de una manera muy correcta y también me gustó muchísimo y por lo cual llamo veloz a este vídeo es la capacidad de abrir las aplicaciones la capacidad de entrar a todo a lo que sería el menú la verdad es que es muy rápido los ajustes, cuando inicia me parece un terminal que tiene una rapidez muy muy buena, una rapidez interior no tanto quizás en los juegos o quizás como se mueve sino en cuanto a la hora de abrir a la hora de la multitarea en la hora de ejecutar acciones seguimos con el apartado fotográfico encontramos una cámara trasera Panasonic MN3452 de 13 megapíxeles con unos resultados más que positivos realmente me gustó mucho primero hablando de la aplicación es una aplicación que va rápida la verdad pues encontramos un ángulo de visión bastante correcto y la velocidad de obturación también es rapidita no se queda lento ni darle el botón y que a los 3 segundos reaccione sino que le damos y punto toma la foto me gustaron la calidad lo que es el desenfoque la nitidez también en cuanto a día eso sí noté que le falta un poquito como más calidad un toque más como vivo a las fotos aunque tengamos mucho sol se ven un poquito en algunas ocasiones como un poco oscuras aunque eso se pueda arreglar pues con los modos de escena con la exposición y demás pero por defecto sí faltaría esa opción pero la verdad toma unos resultados muy buenos la parte delantera sería de 5 megapíxeles sería una camarita normal también un ángulo de visión correcto le faltaría eso sí un poco más de detalle un poco más de definición pero en cuanto a la cámara en general el resultado ha sido muy equivalente bueno pasamos a la parte del software el sistema operativo y me parece que UMI ha implementado unas cositas bastante curiosas que estoy seguro que les va a encantar primero tenemos bueno Android 6.0 más melo con una capa muy parecida a stock pueden ver que los iconos son igualitos y tal muy sencillito desplegamos la barra de notificaciones vamos a ver que tenemos un tono oscuro un tono negro lo que sería la cortina de las notificaciones acá tendremos pues lo que serían todos los ajustes donde funciona de una manera bastante correcta este sistema de notificación Harlequin y este lado de notificación como pueden ver ahí en pantalla es un LED muy bonito a mí en lo particular me gustó mucho la forma circular de este LED y que además se ilumina si nosotros queremos que siempre se ilumine así el dispositivo esté en Standby luego tenemos el color de Incoming Cals y tenemos Standby Display que esta es la opción donde si deseamos que nunca esté activado o sea cuando está en reposo pues lo dejamos ahí desactivado y así nos ayuda a ahorrar un poquito de batería pero si lo dejamos activado pues podemos ponerlo en color a mí me gusta el Cyan me parece que le da un toque excepcional a este terminal y siempre está encendido parpadeando la verdad con un color bastante bonito surca el botón settings aquí seríamos el botoncito este que se va por ejemplo la cámara que lo tengo yo acá activado en este caso y podemos poner cualquier aplicación o simplemente también desactivarlo tenemos el background tasklear que sería para crear como una pequeña lista de aplicaciones que no se cierren cuando nosotros le damos acá a eliminar las aplicaciones de segundo plano y pues así no se cerrarían por ningún motivo y la última opción sería la de buttons bueno acá tenemos opción para escoger el orden de los iconos que ya lo hemos visto en otros terminales y me dirán bueno esto no es nada novedoso tenemos acá la opción para esconderlo y listo ahora que pasa la novedad que yo hasta ahora no he visto en ningún teléfono y me pareció estupenda es que podemos aquí seleccionar los botones reales aquí están los botones escondidos súper súper elegante como pueden ver botón de atrás botón de ir para cualquier sitio y los tenemos escondidos y vamos a aprovechar el porcentaje total de la pantalla en cuanto a la conectividad tendríamos redes 4G compatibles con la banda de 800 MHz Wi-Fi Bluetooth 4.1 a GPS GPS Clonass y también OTG este dispositivo monta una batería Sony de 4000 mAh razón por la cual el terminal no es tan angosto y la verdad es que el resultado ha sido muy positivo me ha durado en torno a las 7 horas de pantalla y en casi todas las noches cuando lo voy a cargar porque siempre normalmente cargo mis teléfonos por la noche he llegado incluso con un 30% entre un 20 y un 30% por lo tanto le da también buen uso la verdad una batería y una autonomía muy muy aceptable el precio de este terminal está ahorita en promoción desde el link que tienes acá abajo en la descripción para que lo compres un envío gratis a todo el mundo por 158 dólares lo que serían unos 145 euros y para las personas que están en Europa España y demás países de Europa tiene envío rápido creo que son de 4 o 5 días enviado desde Alemania y además el precio no varía el precio es el mismo si enviadas desde China o desde Alemania ahora vamos a ver tres puntos positivos que me gustaron mucho sería pues el LED de notificaciones circular un LED pues que cambia el matiz que vemos en todos los terminales del típico punto muy bonito además se puede cambiar de colores cuando queramos y que también tenemos la posibilidad de que el LED pues esté siempre encendido o no a mí eso me encantó también como segundo punto la posibilidad de usar los botones fuera de la pantalla que esto hasta ahora nunca lo había visto siempre pensaba que bueno se escondían y ya pero en este caso podemos activar los botones que no se ven en la pantalla y así podremos aprovechar el ancho de la pantalla ¿no? y como tercer punto el sensor de huellas me pareció muy efectivo y muy rápido también he sacado tres punticos negativos que me parecen que es pesadito me parece que pesa bastante y por la noche se te cae y te rompe la cara memoria ROM lo que sea la memoria interna es bastante escasa se me ha llegado a llenar ya que yo pruebo muchas aplicaciones y para las personas pues que mantengan el teléfono dándole bastante caña con aplicaciones se le va a llenar y juegos a los que no pues le va a ir perfectamente y también el sonido que si le falta potencia y un poquito más de calidad en cuanto al sonido así que bueno eso ha sido todo chicos por este video espero que les haya gustado pronto tendremos el UMI Plus también me gusta esta marca no sé tiene algo que me atrae me parecen teléfonos muy bonitos que no son caros y la verdad es que rinden muy bien ustedes muchos vi muchos comentarios que querían el UMI Max luego tendremos el UMI Plus que es un poquito más caro y la verdad es muy parecido y veremos también pues que tal rinde así que bueno espero que les haya gustado ya saben no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla y también no olviden suscribirse a este canal nos vemos chao